Un cordial saludo. El ministro de Justicia, Wilson Ruiz, confirmó que Henry Trigo Celón y Yamit Picon Rodríguez son los primeros integrantes del Ejército de Liberación Nacional que durante toda la historia criminal del grupo guerrillero son extraditados a los Estados Unidos para responder por los delitos de narcotráfico. Estas personas fueron entregadas a delegados de la justicia estadounidense y están siendo llevados para presentarlos ante las autoridades requirentes. En el caso de Yamit Picon, quien es relacionado como cabecilla financiero del Frente Nororiental del ELN en el Magdalena, lo requiere la Corte del Distrito Sur de Texas, mientras que Henry Trigos, encargado del almacenamiento y distribución de drogas en Norte de Santander, es solicitado por la Corte del Distrito Este de Texas. En los próximos días también serán extraditados otros dos miembros de esta organización criminal identificados como Franco Ruiz y José Gabriel Álvarez. Desde Bogotá les informó Liz Castrellón.